no, no pasé 24, 8 vamos a hacer cuantito no, ya no, vamos a hacer vamos a reforzar uy, ven, ven, ven oh, ¿por qué le estás? 3, 2 3, 2 ay, no ahí está esa ¿quieres conocer? ¿estás hablando de un plato? Ah, la voy a usar con seta. Entonces, objetivo. El primer objetivo, porque recuerden que tenemos dos módulos de matemáticas. ¿Ya? El primero es reforzar la resolución de problemas. Otro, problemas, utilizando, va, vamos a ver, utilizando números más grandes. En seta, utilizando números más grandes. Por ejemplo, en la guía, dice así, la guía matemática. ¿Ya? Dice, lee calcular, la voy a utilizar para la mano, ¿ya? Que aquí vamos, de hecho vamos a utilizar, si ustedes quieren podemos hacer dibujos de monedas, billetes, etc. ¿Ya? Dice, Benjamín tiene en su billetera varios billetes. En total tiene... Benjamín, vamos a ver la cosa. Benjamín. Benjamín, dice, tiene cuatro billetes de diez mil. Cuatro billetes de diez mil. Es decir, tiene cuarenta mil pesos los billetes de diez. Aquí tiene cuarenta mil, ¿cierto? Benjamín dice, tiene cinco billetes de mil. Cinco billetes de mil. Miren, por lo tanto, diez mil cinco mil pesos. Ahí, en esos billetes. ¿Qué? Estoy haciendo el desarrollo aquí. Solamente el objetivo y abajo nosotros después vamos a empezar a hacer la idea. Ya. Dice que abajo, el doble de billetes de cinco mil que de mil. Es decir, que tiene dos veces esta cantidad. Dice, el doble de billetes de cinco mil que de mil. ¿Sí? Y el resto lo tiene en billetes de veinte mil. Vamos a ver la parte del resto. ¿Ok? ¿Qué? Dos, tres, cuatro billetes, cinco billetes de cinco mil. Tengo cinco, me faltan menos cinco porque son diez, ¿cierto? Ya. Otro billete de cinco mil. Otro billete de cinco mil. Tengo ocho. Nueve billetes de cinco mil, veinte con los diez billetes de cinco mil. Acá es súper fácil contarlo. Es súper fácil contarlo porque recuerden que dos billetes de cinco mil son diez mil pesos. Ya. Digo acá. Cinco mil más cinco mil son diez mil. De nuevo. Cinco mil más cinco mil son diez mil. Diez mil. Acá. Cinco mil más cinco mil son diez mil. Diez mil. Cinco mil más cinco mil son diez mil. Diez mil. Y acá. Cinco mil más cinco mil son diez mil. ¿Cuántos diez mil tengo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Por lo tanto son... Cinco mil. Cincuenta mil. Porque fíjate. Cinco mil. Sí, exacto, porque mira, unidad, decena, centena, acá la unidad de mil y decena de mil. ¿Ya? De hecho, eso creo que vamos a calificar hoy día también, el tema de la decena de mil y eso. Entonces, eso tengo. Fíjense que tengo esta plata más, esta plata más ese. Después dice, el resto lo tienes en billetes de veinte mil. ¿Ya? Vamos a hacer algo. ¿Ya sacamos el balance de los billetes de cinco? ¿Cierto? Y dice que el resto lo tiene en billetes de veinte mil. Primero, lo primero, primerísimo que yo tengo que hacer es saber cuánto es el resto. Lo que me falta. Porque si se fijan, el total yo tengo que tener ciento treinta y cinco mil. Voy a sumar las tres cantidades que me dio. ¿Sí? Que es cuarenta mil más cinco mil. Ahora, ¿sabes más o menos cuánto te cuento el momento? Más cincuenta mil. ¿Cierto? ¿Por qué te cuento el momento? ¿Ah? ¿Cero más cero más cero más cero? ¿Cero más cero más cero más cero? Cero más cero. ¿Cero más cico más cero? Cinco. Maravilloso. ¿Cuatro más cero? Nueve. Nueve. Maravilloso. Por lo tanto, fíjense que esta es la plata que tenemos en estos billetes. Porque fíjense acá, en el último dato dice, el resto no tienen billetes de 20.000. ¿Ya? Fíjense que 95 es menos plata que 135. Por lo tanto, yo necesito calcular ahora cuánta plata me falta. ¿Y cómo lo hago? Tengo acá esto y el inicial. Por lo tanto, yo voy a hacer una resta. 135.000, que es la plata que yo debiese tener, le voy a gastar a la que tengo. Para saber cuánto es lo que me falta. ¿Sí? ¿No? Es que recuerden que del total, del total que yo tengo, si yo quiero saber cuánta plata hay, acá yo tengo un montón, una cantidad que es 95.000. Pero fíjense que 95.000 no es lo mismo que 135.000. 95 todavía no llega de 135.000, por lo tanto me crece, que aún me falta plata para llegar a eso. ¿Sí? Y para calcular la plata que me falta, es decir, lo que yo voy a buscar es hacer la resta del total con lo que yo tengo. Fíjense. Entonces, 135.000 menos 95.000. ¡Hola! Matemáticas. Entonces, ¿cero menos cero? Cero. Cero. ¿Cero menos cero? Cero. ¿Cero menos cero? Cero. ¿Cinco menos cinco? Sí. ¿Cinco menos cinco? Cero menos cinco. Ya. ¿Cinco le quito cinco? Cero. Sí. Acá tenemos un problema, porque al tres yo no le puedo quitar nueve. Ah. ¿Cierto? Entonces, el L como al vecino, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa? Se tira al vecino al cero, ¿no? ¿Al tres yo le puedo quitar nueve? No. Entonces, este 3 necesita crecer. Necesita ser más grande. ¿Cinco más grande? ¿Sí? Necesita ser más grande. ¿Qué más grande es? Y para ser más grande, tengo que tener que quedar al lado. Y en el lado uno y quedan cero, por lo tanto, este 3, ¿quién va a hacer solo 3? ¿Eso queda? No. ¿Estamos haciendo eso? No. ¿Quién queda el 3? ¿Ya? Ahora, amigo, el 9 para llegar al 13, ¿cuánto le falta? 9. 10. 11. 12. 3. ¿Cuánto falta? 3. ¿3? 9. 10. 11. 12. 13. 3. 4. 4. Ah, perfecto. ¿Y aquí podemos? Matemáticas. ¿Qué? Y acá, bajo el cero no es nada, por lo tanto, fíjense. La plata que me falta para completar los 135.000, yo tenía esto en el inicio. Eso voy a decir. Eso tenía en el inicio, ¿cierto? Por lo tanto, esto es lo que me falta para completar qué cosa? ¿Toda la plata que tiene la familia en su billetera? ¿Sí? ¿Sí? ¿Para completar toda la plata? Atención acá. ¿Para completar todo? ¿Se entiende más o menos los tipos de negociación? ¿Sí? Sí. Ya, lo explico de nuevo. Benjamín tiene cierta cantidad de plata en su billetera, que son 135.000 pesos. Y aquí se hace el B. Lo sé, ¿cierto? Es decir, me dicen exactamente cuántos billetes tiene de cada billete. Ya sea de 5.000, de 1.000. Porque todos esos billetes sumados me dan esto. Este me lo da. Me decía que había 4 billetes de 10.000, ok. Por lo tanto, ahora es 40.000 pesos. ¿Quiere preguntar si juntamos los primeros que hicimos acá con este, qué pasaría? Si juntaba 95 y 40, ¿me daría total? Sí. ¿Me ha dado total? Sí. ¿Sí? ¿Y ese estaba? Exactamente. Porque de hecho, ¿qué hicimos acá? Al hacer una resta a esto, le restamos lo que yo ya tengo. Y se supone que lo que me va a quedar es lo que falta. ¿Sí? Por ejemplo. Voy a hacer un ejemplo. Me compré 4 lápices. 4 lápices, fíjense. ¿Ya? Y pagué solo 2. Pagué solo 2. Ahora tengo que pagar los que faltan. Si yo tengo 4 lápices y pagué solo 2, y me dicen, ¿cuántos son los que tú no has pagado? Lo que yo tengo que hacer es a los que pagué. Pagué 2. ¿Cierto? Le quité del total. Por lo tanto, me quedan 2 lápices que no he pagado. Y este es el total, lo que yo estoy buscando. Si yo sumo lo que no he pagado, lo que me falta, con lo que sí pagué, con lo que ya tengo, son 4. Y eso es más o menos lo que se hace acá. ¿Y otro? Esto es, espérenme un poquito, esto es lo que yo tengo acá, y esto es lo que me falta. Y si yo sumo lo que me falta, con lo que yo tengo, me va a dar 10. Por eso, acuérdense, los 2 que yo compré, con los que no he comprado, no he pagado. Si lo junto todos los que no he pagado, con los que pagué, me da el total. Y es lo mismo, junto lo que falta, con lo que en este caso ya tenía. Y la suma de 95.000, más 40.000, vamos a hacer la suma para comprobar siempre que no te eso. Sí, se copia. La V. ¿Ah? La V. Entonces, yo sumo 0 más 0, 0. ¿0 más 0? 0. ¿0 más 0? 0. ¿5 más 0? 5. ¿0? 5. Ya, perfecto. ¿Y 9 más 4? 5. No. ¿9 más 4? 9. 10. 11. 12. 13. ¿Cuánto me dio el total? 135.000. ¿Es lo mismo que el medio arriba? Sí. Por lo tanto, está correcto. Ya. ¿Y ahora? Pero se entendió más o menos por qué busqué este resultado, por qué recte total de este. Sí. Porque este es lo que yo tengo, ¿cierto? Y necesito buscar lo que me falta. ¿Ya? Voy a borrar un poquito para hacerme más o menos nada. Dígame, Vicente. Eh... No hemos escribido nada. Pero que tenemos que entender esto primero para ver las preguntas. ¿Cómo que tenemos que usarlo, no? ¿Se la pasa a ti? ¿Ya? ¿Dígame? No, en realidad, 9, 7, menos 9 es... 9 menos 7. 9, menos 7. 9, menos 3 es... 6. Acá esto Vamos a ver que me daba 95 mil, ¿cierto? En los billetes de dinero Y fíjense en la cuarta El resto no tienen billetes de 15 mil Y nosotros acabamos de calcular Que el resto eran 40 mil pesos ¿Cierto? Por lo tanto, si yo tengo un billete de 20 mil Otro billete de 20 mil ¿Cuántos billetes de 20 mil necesito para llegar a los 40 mil? ¿Cuántos necesito al vendrá? ¿Cuántos billetes de 20 mil? Voy a hacer 3 billetes de 20 mil ¿Cuántos billetes de 20 mil? ¿Se puede sumar? Sí, sumar Porque necesito sumar Pero fíjense, le voy a dar un dato Sumen solamente los dos Y el dos cuando sumen con otro Te tiene que dar cuatro Y si te da cuatro Tú decís Ah, necesito subs, ¿sabes? Ah, no, 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 no ¿No se me concentran? Almenda, vamos, vamos, vamos Inténtenlo, inténtenlo No se puede Ya, ¿cuántos 20 mil usaste? Eh, dos Ya, por lo tanto ¿Cuántos billetes de 20 mil necesito? Dos Dos ¿Y por qué, miren? Porque Fíjense Si yo tomo 20 mil Más 20 mil ¿Cierto? Esto me va a dar Por resultado 40 mil Que son los que Eh, yo tengo en un inicio ¿Sí? Ya Entonces Como estamos haciéndolo así De los semilletes Vamos a decir Que Yo tengo Y esta no tengo ahí abajita La envía Acá Ahí Ahí, dice Te guarda eso Aquí ¿Por qué se llama el mismo No lo sé? ¿Deba hacer la guía? No Tome ¿Aquí te? Enciende abajito Va a notar que Esto Dos billetes De 20 mil ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerden Que la suma de eso Me daba 40 mil Y si queremos ser más exactos Y sumar Todas estas cantidades Todas estas cantidades sumadas Me tienen que dar A 135 ¿Ya? Por ejemplo 40 mil 40 mil ¿Cierto? Más 5 mil ¿Cierto? Más 50 mil Más 40 mil Nuevamente Si yo sumo Estas cuatro cantidades Me tiene que dar eso ¿Sí o sí? ¿Ya? ¿Cero más cero más cero más cero? Cero ¿Ya? ¿Cero más cero más cero más cero? Cero Cero más cero más cero más cero más cero Cero Ya Cero más cero más cero más cero 5 Perfecto Ahora vamos 4 más 5 9 9 A ver cuéntelo más Cuéntate con sus dedos Cuéntate con sus dedos Cuéntate con sus dedos 4 10 10 11 12 13 13 ¿Me acción por el 25? Sí Perfecto Entonces todos estos valores están correctos Y ahora sí Que tenemos el de closet de los billetes Nos vamos a la pregunta A Me damos la pregunta A Y así Dice ¿Cuánto dinero tiene Benjamín en billetes de mil? ¿Cuánto billetes de mil tiene? ¿Cuánto dinero? Esta es la cantidad ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto es la primera? Ya La 1 ¿Ah? La 1 ¿Es la 1? Sí ¿Cuánto dinero tiene Benjamín en billetes de mil? Ninguna Estaba explicando lo que dice aquí abajo Sí Ahora vamos a responder la primera Dice así ¿Cuánto dinero tiene Benjamín en billetes de mil? ¿Cuánta plata? Este es el dinero Voy a bajar Esto es la Cuánto billetes Espérenme Voy a poner la cantidad Que es decir cuánto billetes tiene Y acá está el dinero El total ¿Ya? Entonces me pregunta ¿Cuánto tiene billetes de mil? Acá ¿Cuánto dinero? Y esta es la suma de los dineros ¿Cuánto dinero tiene? Sí 5 mil 5 mil 5 mil Eso Sí Y ustedes coloquen ahí 5 mil en la 1 No hay que colocar 5 billetes de mil Porque me preguntan el dinero total Cuando me preguntan la cantidad de billetes Yo coloco la cantidad de billetes Maravilloso Maravilloso Muy bien Ya ¿Tengo lo que era? Sí 5 mil 5 mil ¿Ya? ¿Aún? Sí Ya La segunda dice ¿Cuánto dinero tiene Benjamín en billetes de 5 mil? ¿Cuánto dinero tiene? Aquí están los billetes de 5 mil ¿Cuánto dinero tiene? 5 mil ¿Seguro 5 mil? 5 ¿50? 5 mil 5 mil 5 mil Perfecto 50 mil Fíjense que tiene acá ¿Por qué 50 mil? Porque mire Unidad de escena Centena Unidad de mil De escena De mil ¿Y uno? ¿Aquí tenemos? Sí Exactamente Abajo tienen que poner en la B Este valor 50 mil ¿Sí o sí? En la 2 ¿Sí? En esa misma mitad Sí En la 2 Es que la 2 La tengo en tu peca Que cuando son las casas ¿Cómo se ve? La 2 ¿Cómo va? ¿Y así? Maravilloso A ver Perfecto Pero la primera es 5 mil En un solo cero No son 3 Aquí lo hiciste 4 Y acá Ese 50 mil Está correcto Pero aquí es Un cero menos 5 mil Sigue así Listo Perfecto Nos vamos a borrar Borramosle un cero Préstame a tu lado 5 mil Ahí 1, 2, 3 Y acá Perfecto 1, 2, 3, 4 Porque es mayor ¿Ya? Entonces Vamos a ver la 3 ¿Cuánto dinero tiene de un familia En billetes de 10 mil? 4 ¿4? 4 mil 4 mil Dice billetes Dice billetes de 10 mil ¿No se llama ese número? 4, 1, 4 ¿Cuánto dinero? 5 mil Esto que hice yo aquí, Abus, es el desglose de esto que está acá arriba. Me dijeron que yo en la familia tenía 135 mil pesos, ¿ya? Pero esos 135 mil los tenían distintos billetes. Y aquí le hicimos el desglose de los billetes que está aquí arriba, ¿ya? Y eso es solo eso. Y ahora estamos respondiendo en base a esto las preguntas que estaban abajo, ¿ya? Y en la red dice, ¿cuánto dinero tiene el billete de 10 mil? ¿Cuánto era? 40 mil. 40 mil. Perfecto. ¿Alguien está ahí entonces? ¿Plateó? Sí. ¿Plateó 40 mil? Perfecto. Perfecto. ¿Cómo salen? ¿Por qué? Súper. Maravilloso. Vamos con la 4. La 4 es la última que sigo. ¿Cuánto dinero tiene el billete de 20 mil? 4... 4... ¿40 mil? ¿40 mil? Vamos a tener que conocer. Vamos a tener que aprender de nuevo a los números. Sí. Ah, bien. Ya, en el otro modo lo vamos a hacer. Ya. 40 mil. ¿Te vamos a poner 40 mil? Sí, 40 mil de juego. Sí. 40 mil. Sí, hay un mil. Ya, bien. En la 4 se coloca el mismo monto que pusiste arriba. ¿Ya? El mismo monto. Entonces, después, fíjense, la 5. En total, ¿cuántos billetes tiene Benjamín en su billetera? Billetes. Esto lo lo hemos calculado. Ahora tengo que sumar todos estos billetes. Aquí están todos los billetes que tiene. ¿Cuántos billetes tiene? Sumemos. ¿Cuál más 5? 4 más 5. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. ¿9 más 10? 9. 9. 19. Sí, es porque la griega el 9 ahí. 19. 19 más 2. 2 más 2. 21. Sube, sube, sube. 19 más 2. 19. 21. ¿Cuánto sería? 22. 19. 20. 21. 21. ¿Cuánto es? 21. Por lo tanto, en esa respuesta, la 5, tiene que colocar que tiene 21. 22 billetes. Porque tiene 21, ¿no? Sí. Tiene 21, ¿no? Sí. ¿Quieres que tenemos que escribir esto con la letra? ¿La letra? 21 billetes. ¿Cuánto? Sí, en la 5, coloquen los 21 billetes. Sí, Agustín. ¿Cuánto es? En la 5. Perfecto. ¿Así ya? Sí. Maravilloso. ¿Cuánto es? Dice así, la 6. Espera, voy a entrar a la luz. O sea, yo creo que le voy a entrar a la luz. De hecho, estamos aquí. La 6 dice, Benjamín cambió a un amigo un billete de 10.000 por billete de 2.000. ¿Cuántos billetes de 2.000 recibe? ¿Cuántos billetes de 2.000 recibe? ¿Cuántos billetes de sumar para que me dé 10.000? ¡Hagámoslo! Ajá. ¿Cuántos billetes? 1, 2, 3.000. Ya, acá tengo un billete. 2 billetes. 3 billetes. 4 billetes. 5 billetes. 5 billetes. 0 más 0. 0 más 0 más 0 más 0. 0. 0 más 0 más 0. 0. 0 más 0 más 0. 0 más 0. Ya. 2 más 2. 4. Ya, perfecto. 4 más 2. 4 más 2. 4 más 2. 6. Bien. 6 más 2. 6 más 2. 8. Perfecto. 8 más 2. 10. ¿Cuántos billetes de totales? ¿10.000? 10.000. Vamos de nuevo a la pregunta. Dice así. Benjamín cambió a un amigo un billete de 10.000 por billete de 2.000. ¿Cuántos billetes de 2.000 recibió? ¿Cuántos billetes de 2.000 recibió? 5. 10.000. ¿5? ¿Por qué 10.000? ¿Cuántos billetes de 2.000 recibió? Ah. Miren, primero, procesar bien la pregunta. ¿Ya? ¿Cuántos recibió entonces? ¿Cuántos billetes de 2.000? 5. Perfecto. Muy bien, muy bien. Muy bien. Porque 1 billete, 2 billetes, 3, 4, 5. Y fíjense que yo sumé estas 5 cantidades y nos dio 2. 10.000. Por lo tanto, en la respuesta número 6, usted va a colocar 5. 2 billetes. ¿Sí? ¿Se entiende muy bien, chiquillos? Ah, no, me anivoqué. Si no lo explico de nuevo, ¿se entiende muy bien 5? Sí. Porque lo que me dice a mí es que él cambió billetes de 2.000 por 9.000. ¿Cierto? Sí, ya tiene alguna. Tranquila. Yo tengo. Toma. Toma. Ah, muy bien. Gracias. Ya. Hay que esta resolución del problema está un poquito más difícil porque son números más grandes. Pero a medida que lo vamos a practicar, no van a ir haciéndonos bien. ¿Tenemos que ponerlo por los 5? Sí. Eh, debíamos ponerlo. ¿Por qué no se dice que lo van a ir? Ah. ¿Por qué no? Porque fue 5 billetes de 2.000. ¿Lo puedo explicar por lo que eso? Sí. Da igual, es que se van a largar. No, no incide en nada, así que no se rompen. La llena. ¿Sí? Ven que mientras uno entiende cómo se hace el ejercicio, cuéntame. Sí, ya, ya. ¿Cuánto dinero tiene mi familia en billetes de 20.000? ¿Cuánto? Eso. Aquí están las billetes de 20.000, eso es lo que entiende. Ya, es un placer. Sí, dice la número 7. ¿Cuántos billetes tiene ahora en la billetera? Muchos. Ah, sí. Benjamín pasa a comprar al supermercado y la cuenta le salió 23.500. Digo, ¿cuántos billetes tiene ahora? Al ladito de la pregunta 7, arriba dice, ¿cuántos billetes tiene ahora? Y al ladito vamos a colocar. ¿Cuántos tenía en el principio? 21. ¿Cierto? Pero vamos a hacer otra cosa, porque recuerden que ahora ya no tiene 2... ¿Ahora está en el 8.000? Ya no tiene 4 billetes de 10.000 porque cambió uno. Ahora tiene 3. ¿Cierto? Tiene 3 billetes de 10.000. Y fíjense que se suma una cantidad nueva. Los de 2.000 porque no teníamos los de 2.000. Entonces, ahora, ya, ya no tiene 4, tiene 3, de 10.000. ¿Cierto? Y ahora tiene 5 billetes de, ¿cuánto era? De 2.000 pesos. Esta es la nueva cantidad. Ya, lo único que se cambió en los 10.000 porque tengo que sacar uno y él cambió. ¿Cierto? Y ese que cambió, esos 10.000 se transformaron en el 5 billetes de 2.000. Y ahora hacemos nuevamente las 10 para saber cuántos billetes tiene, porque tiene más. ¿No te tiene? 3 más 5. 3 más 5 es... ¿O 5 más 3? 5. 6. 6. 8. 8 más 10 son 18. 18 más 2. 18 más 2 es 20. Perfecto. ¿Y 20 más 5? 5. 6. 7. 8. Perfecto. Por lo tanto, tenemos que ahora él tiene 25 billetes. ¿Cuánto tenía adelante? 21. Tiene 4 billetes más. Por lo tanto, coloquen ahí, al lado de la pregunta, cuántos billetes tiene. Sí, aquí al ladito, aquí, mira, acá. Sí. No. Sí, al lado de esa. Entonces, tenemos que poner 25 billetes. Porque eso es lo que tiene ahora. ¿Sí? 25 billetes. Porque antes tenía 21 y ahora tiene 25. Porque recuerden que cambió el de 10.000 por billete de adobí. ¿Ya? Aquí, tienes que colocar 25 billetes. 25 billetes. ¿Y ya? ¿Y la 25? ¿Y la 25? Acá. 25. ¿Y la 6? ¿Y la 25? ¿Aquí? ¿Acá? ¿Acá? 21 billetes. 21 billetes. 21 billetes. Y esta será la 25 de adobí. Y esta será la 25 de adobí. Dice. La número 7. Yo no, te voy. Acá. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.